Mi familia, mis amigos, mi trabajo, yo nací aquí. Soy candidata a diputada federal por Distrito 1. Soy Victoria Mercado. Mi familia siempre se ha dedicado al servicio público. De mis padres he aprendido los valores de la honestidad, el trabajo, la equidad. Mi desarrollo profesional me ha permitido estar cerca de la gente, escuchar su problemática y conocer. La infraestructura social básica, la salud y la falta de oportunidades de trabajo son las debilidades del Distrito 1. En el Distrito 1 existen familias que están conformadas con un padre, una madre, uno, dos, tres hijos y solo cuentan con una habitación para dormir. Tala, Colotlán y Cuquío, entre otros, contamos con centros de estudios superiores. El problema es que los muchachos que egresan no tienen donde desarrollarse donde trabajar. No tenemos fuentes de empleo. Quiero ver a corto plazo un distrito donde los jóvenes tengan oportunidades de trabajo y puedan desarrollarse y aplicar sus conocimientos. Yo sueño con un Distrito 1 donde existen espacios para atender nuestra problemática en salud. Quiero un Distrito 1 donde las familias, las madres, los padres, los hijos tengan un espacio digno para vivir. Yo he trabajado siempre cerca de la gente. Soy una incansable buscadora de la justicia. Tengo experiencia y conocimiento para que juntos desarrollemos un distrito diferente. Somos un grupo de ciudadanos libres. Tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. Este 7 de junio, vota por un ciudadano. Vota naranja. Este 7 de junio, vota por los candidatos a diputados federales de Movimiento Ciudadano. Este 7 de junio, vota por los candidatos a diputados federales de Movimiento Ciudadano.